Tú eres perla que surgiste del más grande y no tomada Y si al son de su arrullar en jardín te convertiste Soberana en sus empeños, nuestro Dios formó un penicil Con tus bellas guayaquil, guayaquil de mis seis sueños Si a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión Les palpita el corazón que emititan negras penas Con sus ojos verdes mares o de negro anochecer Siempre imponen su querer, guayaquil de mis cantares Porque tienes las princesas que fascinan al mirar Y que embriagan al besar Con sus labios de cerezas Te reclamo las dulzuras Con que anhelo yo vivir Para nunca más sufrir Guayaquil de mis ternuras Y al mirar sus verdes ojos Donde mi alma regla estás Prisionera cuel el mar O al hundirme ya de enojos En las noches con fulgores Que sus ojos negros son Te dirá mi corazón Guayaquil Guayaquil de mis amores 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 Guayaquil de mis amores